ir a otro lugar que también es bien caliente, así como San Rafael de Alajuela. Es mayor que es más caliente todavía. Y es que nos vamos a ir hasta Tucurrique de Jiménez, porque ustedes saben que este sector del país es famoso por los pejiballes. Y es que nos fuimos a comer pejiballes, pero también nos pusieron a pear pejiballes. Es que ese es el tema, ¿verdad? Claro, cuando uno los tiene y ahí... Es más, a esos uno se queja hasta pelarlos, ¿verdad? Uno dice, tengo que pelarlos, uno está pelado eso, ¿verdad? A mí me pasó eso. Katherine, la muchacha que nos ayuda con los gemelos, me dice, ay, le traje pejiballes. Y me dice, pero ella dice que como le da pereza pelarlos, yo les le ayudo. Yo, gracias. No, no, de verdad. Y es algo tan sencillo, pero claro, lo más fácil es uno llegar a agarrarlo y comerlo. Y eso que no nos toca pearlos. Pero por eso nos van a dar una clasecita, así una masterclass. Pero totalmente así, con todos los conocimientos de cómo se puede bajar los pejiballes correctamente sin hacerle daño al palo, porque esa es otra, ¿verdad? Más de uno llega y lo agarra y el pobre palo paga las consecuencias de la inexperiencia. No, ese no es el caso. Y además lo complementamos con un paseíto en Chapulín. Ay, me encanta, me encanta. Así que si usted quiere disfrutar del paseo en Chapulín y aprender a pejar pejiballes, entonces, bueno, póngase cómodo, disfruta de esta historia y aprendamos todos juntos. Bueno, hoy nos venimos a Tucurrique y ya estamos todos listos. Walter, venga por aquí. Un momentito, si me acercas, por favor. Pura vida, Walter. ¿Cómo va? Venga aquí. Otro año más aquí en Tucurrique. Sí, sí, vamos a hacerle la ofercita, a ver si sacamos la feria adelante. Ay, qué dicha. Del 20 al 30. Del 20 al 30 tenemos la actividad nosotros aquí. Bueno, qué dicha, ¿verdad, Walter? Y hoy usted me va a enseñar a cómo a pejar pejiballes. Vamos a enseñarle cuál es el trabajo que hay que hacerle al árbol para lograr una buena cosecha. Y aprovechando que estamos aquí en Tucurrique también, con estos calores que hacen aquí, nos vamos a refrescar donde don Luis. Vea, vea la gente para allá. ¿Cómo los ve? ¿Tienen pinta de a pejar pejiballes? Ah, sí, claro que sí, sí, porque si no... ¡Baglio, vámonos! ¡Vámonos, qué tal, güey! Nuestro destino, los bajos del reventazón. Pero antes, recorremos el centro de Tucurrique en un día soleado y caluroso. En pocos minutos, ya estamos en los bajos. Vamos a explicarles con cuáles herramientas contamos aquí para cosechar la fruta. La herramienta se compone de una varilla, dos varillas, una llama puntera, otra se llama larguero y tenemos el respectivo gancho que nosotros le llamamos acá garabato. Eso es para... se apoya con un hulio neumático, se empata y se llega a sus racimos, al árbol de acuerdo al tamaño. Y este que tenemos acá se llama, nosotros lo llamamos sorteador. Se ocupa para motivar el racimo, para que el racimo entre dentro del sorteador y no se destruya a la hora de caer. Primero la demostración de cómo apiar Pequiballes a cargo de Walter Prado y Alexander Arias. Todos muy atentos. Claro, aquí lo primero que hay que cuidar es a la persona que esté abajo con el sorteador para que no se espine y no le caiga ninguna culebra, ninguna rata, porque a veces vienen animalillos, ¿verdad? Hasta a la cránea. A la cránea, sí, claro que sí. ¿Avisferos? Avispas, sí, una mentaquita calzón. Hay que tener cuidado, sí, con ella. Ay, Dios mío. Bueno, vamos a llamar entonces a José y a Lina, que vienen desde Cachía a visitar tu currique, ¿verdad? Sí. Ellos van a ser los primeros. José que suerte y a Lina que agarre la caña. ¿Es seguro aquí, sí? Sí, sí, está bajito. Sí, sí, está bajito. Ellos y yo sé que ya no pueden. Vamos a ver cómo les va hoy en aquí en el Bajo de Reventación. ¡Ey! Es muy chiva, muy bonito. La verdad que uno nada más está acostumbrado a ir a comer. ¿Cómo les va hoy, como apiadora? Cuénteme. Yo creo que más o menos, me falta práctica. Hay que medirlo bien, hay que tener mucho cuidado porque si no, así se daña el racimo. Pero sí, sí, todo bien, todo bien. Es un trabajo muy, muy, muy pesado. Sí, sí se requiere de cierta voluntad, pero sí, sí. Después de la soleada, hay que refrescarse. Para eso vamos donde Don Luis. Es el Centro Turístico Don Luis. Entonces, contamos con tres piscinas para todas las edades, niños, adultos mayores, jóvenes, ¿verdad? Aquí tenemos también comidita, como a usted le gusta tanto, ¿verdad, William? Entonces, tenemos nachos, salitas, de todo un poquito, ¿verdad? La idea es que se lleven un recuerdito, ¿verdad? De acá, de la zona de Tucurrique. Entonces, tenemos artesanías que hacen aquí las mismas señoras de Tucurrique. En compañía de Adrián Barrio, nos despedimos de Tucurrique, invitando a todos a que visiten la Feria Nacional del Pejiballe, del 20 al 30 de septiembre.